Voy a presentar en la guitarra Rui Rigetti Y cantamos esta canción para recordar Tengo un dolor, siento un martirio Mi corazón Que se escuche más arriba Tengo un dolor, siento un martirio Mi corazón está sangrando Por donde voy hay un recuerdo Y los vestigios de amerte amado Entre las presas y entre follaje Está tu voz, está tu nombre Está tu voz Es la guitarra Rui Rigetti Más conocido como Luigi Figureti Eso sí Esa Oye, esa Está tu voz, está tu voz Comenzamos otra vuelta Eres fanático de Romeo, ¿no? Y yo soy de Raises de Haufer A ver, otra vuelta Chicas, un grito A ver, un pedacito para las chiquillas Para todas las que viven allá Ese momento único Cuando Romeo Santos canta esta canción A ver, dice así Chicas Otra vuelta Por la pura avenida delante ¿Qué pasa con Romeo Santos? ¿La has comido? Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo acariciar mi piel Y como a mí también A otro hombre Eso le puede suceder Escucha Y solo con raíces Me puedo enamorar Cantando guainos Durantadas No canten Y solo con raíces Te puedes ir A tu sitio Vamos a seguir cantando Durantadas Porque nosotros Somos un grupo Durantado Ahora sí ¿Dónde están los hichas De la música andina? La música Los guainos Las durantadas Los que aman Lo nuestro Primero lo nuestro Está tu voz Esa tu nombre Recordar y se volver a vivir Vamos La música y se volver a vivir 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 Entre las presas y antefoyaje La música y se volver a vivir La música y se volver a vivir A mi amor ven un momento A terminar mis agonías Y entre tus labios darte un perezo Para morir de tu presencia Harto seré con ardente Por un precio fácil de tener amor Un sentimiento Música Maldigo tu nombre, maldito cariño Maldigo el momento de haberte llamado Si es verdad que existe justicia en el cielo Maldigo tu nombre, maldito cariño Maldigo el momento de haberte llamado Si es verdad que existe justicia en el cielo Por mi sufrimiento Maldigo tu nombre, maldito cariño Maldigo el momento de haberte llamado Maldigo el momento de haberte llamado Maldigo el momento de haberte llamado Si es verdad que existe justicia en el cielo Por mi sufrimiento Maldigo el momento de haberte llamado Maldigo el momento de haberte llamado Maldigo el momento de haberte llamado ¿Dónde están los aplausos para todos los integrantes del Grupo Raíces de Jauja? Maldigo el momento de haberte llamado